Según el último estudio de Facua, consumidores en acción cuatro de cada diez tarifas de móvil incluyen bonos de minutos. Si es la opción que has elegido, no olvides revisar cuál es el importe que tu compañía te cobra por cada llamada que realices si consumes el bono completo antes de que finalice el periodo de facturación. También es importante tener en cuenta que ni los bonos ni las tarifas con llamadas ilimitadas incluyen las líneas de tarificación especial y adicional. Es decir, pagas aparte cada llamada a una línea con prefijo 901, 902, 905, 803, 806, 807 y 118. También las que realices a números como el 061, 112, 091 o 092. En resumen, en los bonos y tarifas planas incluyen las tarifas a móviles y fijos nacionales con prefijo geográfico, aunque en algunas ofertas también se incluyen las llamadas internacionales. Recuerda que puedes acceder al estudio completo en la web facua.org. En esta ocasión, la asociación ha analizado las ofertas de 11 compañías de los cuatro principales grupos de telecomunicaciones que operan en España. Movistar, O2, Twenty, Vodafone, Lowi, Orange, Amena, Simio, Masmóvil, Yoigo y Pepefon.